Queridos amigos, compañeros, vecinos, en esta oportunidad tengo el agrado de saludarlos a cada uno de ustedes, al mismo tiempo desearles feliz inicio de año, bendición, con dicha, con éxitos. Pues en esta oportunidad quisiera tocar unos puntos. Primero, agradecer a Dios por darnos vida, salud y por permitirnos estos dos años de gobierno. Sabemos muy bien que hay cosas que nos ha ido bien, cosas que estamos aprendiendo, cosas que todavía estamos pendientes a resolverlo. Pero estamos conscientes, estamos con esa fe y esperanza que Dios nos guiará, Dios nos orientará y Dios nos levantará al sedicio de nuestra comunidad. También agradecer a cada uno de ustedes. También reconocemos el trabajo de ustedes, que por ustedes hemos recibido crítica, de ustedes hemos recibido felicitaciones, de ustedes hemos recibido agradecimiento que en esta oportunidad que en esta oportunidad estamos compartiendo. Pues lo he hecho, he hecho estado. Ya son dos años, nos queda dos años por delante. Lo que yo quisiera tocar en esta oportunidad y hacerle una reflexión. Quizás en estos dos años hemos podido realizar, hacer lo que realmente nuestra convicción nos dicta, tenemos dos años todavía por hacerlo. Quizás de una u otra manera hemos podido hacer el que como nuestro corazón nos dice, nos dicta, tenemos dos años todavía por hacerlo. también en esta oportunidad quisiera hacer un llamado de conciencia paralelamente a un término bíblico a que siempre comparto y dice, lo que tú hagas a uno de los pequeños, a mí me lo estaréis haciendo.